Agradecerles en este clima tan frío que tenemos, que estén acá con nosotros en nuestro emblemático Liceo de Hombres, Narciso Tendró. Hace cuarenta y tantos años ya, casi cuarenta y uno, un dieciséis de septiembre de 1974, estudiantes del segundo medio, del tercero medio, con un micrófono, uno solo, que era una cosa grande así, debutaba en la velada de Fiestas Patria, allí, con dos mil quinientos alumnos. Sabíamos, esa es la matrícula. La copa de los particulares, ese no es nuestro problema, o el sistema. Y sabíamos la gran cantidad de dos versiones, que Bonita Pá y Doña Jaliera Carrera bailando a la famosa. Tuvimos con tanto éxito, porque obligamos y obligamos a todos los estudiantes que nos tenían que rodir, nos conseguimos una manta verde y una guitarra apretada. Y hemos repetido las dos canciones, no nos ha salido de ninguna mano. Y ahí nacido a establecer, en este gimnasio, hace cuarenta y tantos años ya, nuestro querido colegio, nuestro querido Liceo, el emblemático Tondrón de Chica. Primero de todo, queremos saludar al señor Alcáter, que está acá presente. Gracias, Alcáter. Nuestra compañera de la Universidad, profesor, y obviamente al rector de nuestro querido Liceo, de nuestro querido Liceo Llano, que por ahí también está. Y ahora, como estamos cumpliendo con esta acta, nos queremos dar punto. Vamos a invitar a un gran amigo, a un hombre que hemos cantado hoy en quinientas mil jornadas. Dichato, rancho, piollo, ocho, diez años, haciendo lo que vengan. Lo que volvían a ser hoy día los Pafos. No víamos por la temporada de verano. Esto está totalmente improvisado. Esa es la verdad. Quiero que presidiera con un gran aplauso a Waldo Algar, que va a decir. ¿Alguien de nuestro favor, licitante? Talento chileno. Bueno, él no salió a la foto en la última sierra porque estaba lavado los lados. La verdad es que a nosotros siempre ha sido un preferente, un El orgullo tiene más años que nosotros, pero hemos compartido el escenario 500 mil veces. Yo digo esta cosa que la vamos afuera, le digo, bueno, no te voy a ir, porque te hayas ayudado a leer, pero bueno, te va a ir. Y tan por cual no podemos hacer las palabras de bebé y todas estas cosas que usted dice, ya, y vamos a cantar un tema que espero que les cueste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! 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 La verdad es que este grato no está en contacto con los ganadores del Festival Nacional de Porto en su sexta elección. Ellos fueron los ganadores de este último festival. Esperamos tenerlos en el séptimo también. Voy a comenzar un momentito e invitarlos a ustedes para el próximo sábado 11, en este mismo local, en la presentación de Palermo Clórico Municipal con América en una... Quedan todos los días. ¡Gracias!